Ah, les decía a Nefi que antes de empezar, que yo vi 127 horas de James Franco, no la había visto. Está muy buena esa película, pero muy buena, muy gráfica, la neta. Este, no, ¿de qué año es? Espera, déjame ver de qué año es. Tú no la has visto, Nefi, ¿verdad? La de James Franco, ¿no? Ajá. Es muy buena. ¿Ya la viste, Nefi? Para no decir spoilers, bueno. Bueno, igual es basada en una historia real. Este, es una muy buena película. Para los que no sepan, es basada en la historia de Aaron Ralston, que era como un explorador, que decidió salir a explorar un día en, no sé si era el Gran Cañón, esas zonas, pero salía con su bici, salía a caminar y el vato iba de aquí para allá. Y en eso, pues se cayó como una pequeña grieta y una piedra cayó justamente en su mano. Y, pues, tuvo que pasar mucho tiempo ahí sobreviviendo con la poca agua que tenía y la poca comida que tenía. Hasta ahí la historia está bien, pero como la película debe durar una hora y media o una hora y cuarenta y cinco, pues se tuvo que alegar y tuvieron que meter la historia de las chicas que de repente va y se encuentran unas exploradoras. Y, pues, ayuda a la película con el tema de que el vato se está volviendo loco y tiene como esta necesidad de encontrar el amor o un nuevo amor. Porque no entendí bien si a la que veía en las visiones era su antigua novia que lo deja o era la nueva que vio. ¿Las dos? Ajá, porque ves que cuando está delirando empieza a ver a mujeres. Ajá. No sé si es a la que vio o era su novia de antes porque lo deja en un estadio. Ah, no me acuerdo. Tiene un buen que no la veo. Que yo sepa solo del ira con diferentes personas que no habían salido nunca, ¿no? No me acuerdo. No, no me acuerdo. Tiene mucho que no la veo esa peli. Ah, bueno. Pero el chiste es que tuvieron que alargar la película metiendo los delirios que están muy bien. Ahí es lo que más me gustó de la película fue su fotografía. Hay una escena donde el vato está con la mano en la piedra. De repente agarras una navaja y se la entierra en la mano y se ve una, no sé si es una radiografía. Y se ve cómo va entrando la navaja. Se ve bien chido. También la edición de la película está interesante. Yo creo que es, no sé si se quiso asimilar un poco a la locura que le estaba provocando toda la situación a este Ralston. Pero está muy buena la edición también. Hay partes donde se divide la pantalla en tres y nada más se ven imágenes de él, de sus ojos, con muchos close-ups, con muchas imágenes contemplativas de la zona, de cosas así. Pero es muy gráfica. Hay una parte donde está con la mano ahí y tiene que cortarla para sobrevivir. Y si te muestran cómo se la corta. Sí está gráfica, sí está denso, eso, eso. Si eres sensible con el tema de la sangre o si no te gustan esos temas, sí está bien gráfico. Me gustó muchísimo el sonido porque hace cuenta que mientras se va cortando la mano, tiene que ir cortando. No sé si son venas o es el hueso, pero cada vez que corta algo y le duele, suena como el juego de operando. Si te equivocaras, como si te equivocaras, suena como un pip, pip. Está chido, la neta me gustó mucho y James Franco me gustó mucho. Está muy buena, la neta. Lo hace muy bien en esta peli. Es estresante la película. A mí me recordó mucho a una peli que se llama Everest y es muy parecida. Es esta peli que van de exploración y tienen que sobrevivir de todas las formas, hasta llegar a canibalismo o comerse. No, no me gusta verla porque me estresa, como que me pone ansioso, pero es una muy buena película. De hecho, de James Franco, yo creo que es mi segunda película favorita. La primera es Disaster Artist completamente. Ahí yo creo que esta y ya las de comedia que ha hecho. Es buena. A mí me aburrió. ¿Te aburrió? Hubo algunas partes que me aburrió cuando ya está ahí delirando. A mí ya no me gustó tanto. Las últimas, ya cuando está a punto de salir de él, cuando ya se tomó la decisión de ahora sí portarse la mano, ahí sí me empezó a gustar. Pero antes, todas las cosas que se va imaginando y todo eso, a mí no me gustó tanto. Se me hizo mucho relleno. Ajá. Me gustó. Como que le sobra media hora, ¿no? Sí, yo también pienso en lo mismo. Le sobra media hora. ¿Sabes qué? No tiene mucho que ver con el tema, nada más que por las montañas. Hay una peli documental que se llama Free Solo, que está buenísima. Es nada que ver con el tema, pero se parece un poco a la fotografía, se parece un poquillo a los paisajes y todo esto, ¿no? Esa peli es sobre vatos, sobre un vato en específico que hace escalación de montañas, pero sin ningún tipo de aparato, ¿no? Sin ninguna ayuda. Esa peli está muy buena con eso y curiosamente dura una hora veinte, aprox. Yo creo que si esta película durara menos, una media hora menos, estaría mucho mejor. Sí, es que toda la primera parte cuando está ayudándole a las dos chicas que se encuentran, pues está interesante. Es como, ah, pues el vato era bueno, te cae bien. Yo creo que, ahorita que lo pienso, yo creo que no sobraba porque el vato era buena persona y te encariñas con él y es como, ah, pues chale, ¿por qué le pasó esto a este vato? Pero ya, cuando está ya aplastada ya no me gusta. A mí se me hizo largo, pero está buena. El final está buena y toda la fotografía está muy bonita. La neta. 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 La neta.